Aspa, no está grabando yo. No, no está grabando yo. Aquí venimos a lo que venimos. Buenos días. ¿Cómo están? Por aquí, ven. Por siempre. Gracias a Dios por tu día más. Pasa adelante, Luisito. Permiso, permiso. ¿Cómo ha seguido? Ahí. Nada más. Yo sería más o sería menos para tener esto. Ah, caray. Ya se aburrió, ¿va usted? Ya se aburrió. Sí. Doña Mariela. Y Don Andrés. ¿Qué tal? Buenos días. Gracias a Dios nosotros bien por acá visitándolos nuevamente. Pasa adelante. Hola, la colocha. ¿Cómo se llama la colocha? Darling. Darling. ¿Y el nene o nena? Nena. Nene. ¿Nene, varón? Jefferson. Jefferson. Jefferson o Joel. Ahí está el Jefferson. Y allá está el Kelvin y el tío. Todos acá pues. Ya llegamos por acá a la casita de Don Andrés nuevamente. Así que con este segundo video que estamos realizando por acá, gracias ahí al apoyo de todos ustedes, amigos. Hoy venimos por acá a Don Andrés. Ya que, pues gracias a Dios, pues Dios siempre ve las necesidades de sus hijos, ¿verdad? Y como usted decía, Dios siempre nos ampara, ¿verdad? Nunca nos desampara. Ya viene Michael, ¿verdad? ¿Cómo sigan? Sí, ahí viene el patrón por ahí, según están comentando. Se nos quedó un poquito atrasadito por ahí. Se nos quedó atrás. No haces algo. Tengan penas. Sí, lo que pasa es que como allá venían los Maymas y le hicieron parada. Ajá. A ver si quedó con ellos. Es el amigo del patrón. Siempre tiene que ver. Ríjale algo, Andrés. A ver, amigo. Mira cómo viene caminando. ¿Ya lo vio? Ya lo vio, cómo lo dejaron los Maymas, mire. Mira que viene caminando. A ver, a ver qué hicieron los Maymas ahí. ¿Qué pasó? Oye, es el que por un lado lo dejaron. ¿Qué, Pusigas? ¿Qué? Empezando estamos, Rey. Estamos saludando aquí, exacto. Bueno, usted dice que necesita que le quiten eso, ¿verdad? En este caso, pues, que le tendría que sacar examen. Sí, primero, sí. Primero, la geografía que piden, pues, para hacerle eso. ¿Usted no tiene nada de eso? No, ahorita no. La que sacamos se quedó, digamos, donde iba, no sé. Así como ahí hubiera sido bueno, que le hubiera tomado como una foto. Y como me dijo el doctor, cuando ya pase de seis meses, me dijo, usted va a sentir un dolor feo, puro chile, cualquiera de las centenas, vaya, está bien. Y la seña es cuando ya comienzan estas cosas a tirar carnicidad, es porque ya el hueso ya pegó y quiere. Quita, oye, sí. Ajá. Y eso ya le truena a él ya eso. Cuando yo encojo la paca y la estiro, siento como que se mueve, como que fuera una baranda, digo, camiones. Y pues ya es tiempo ya de quitar. Y ya me está tirando la carnicidad. Sí, porque ya tiene casi a los siete meses ya. Sí, es cierto. Yo me la tapo por la mosca. Sí, es cierto. Sí, es cierto, se tiene que tener tapado. Bueno. Sí, por la mosca, porque si no, una radiografía, o sea, rayos X, ¿cuánto más o menos está Luis? Como 280, más o menos. Habría que ir y preguntar. Para quitarle eso también, pues, hay que pagar, ¿verdad? ¿Cuánto no sabe? No, no. No tiene idea. Bueno, el doctor va a determinar el precio. Bueno, en este caso, se le iría a hacer lo que es la radiografía, ¿verdad? O los rayos X, no sé si es lo mismo, pero ambas, pero... ¿A qué tan cubos ahí? Estos son las cubos, son las abejitas. Están por las mismas. Por las mismas, ¿verdad? En este caso, se le iría a hacer la radiografía. El doctor va a determinar si sí es tiempo de quitarse o no, porque ellos son los que salen. Exacto, ellos son los que mandan. Uno puede decir, usted puede decir, ya es tiempo, pero ya haciéndole la radiografía, ya el doctor determinará si sí se puede sacar o se deja un tiempecito más. Ellos son los que dirán, ¿verdad? Que mandan. En este caso, pues, se va a hacer la radiografía y se va a preguntar el precio de cuánto cobran por la quitada de eso. Yo voy a reportar a la persona que está apoyando para la radiografía para ver si va a apoyar, porque me dijo que le avisara cuánto sería el costo de quitarle eso, ¿verdad? Pues ya ella me dará respuesta, ¿verdad? Si sí o no, ¿verdad? Pero con la radiografía, pues, pienso que ya usted estaría más sabido de cómo está usted ahí en ese sistema, si se puede quitar o no. ¿Por qué ellos le van a hacer un estudio a través de la radiografía para determinar? Sí, sí o no, eso sí es cierto. Pero, eh, porque sería hacer lo que es el día de mañana temprano, o sea, aprovechar la mañana, porque ya estamos cerca del mediodía y, pues, ya sabe que, pues, mucha gente y todo eso, y sería mañana temprano. Pero, pues, no sé si a usted le molesta que lo lleven en moto, o sea, en el sentido del pie, porque ahorita nosotros no, o sea, andamos en moto, no, no, no han llevado en moto. Yo pregunto por el estado que le pierda todo lo que tiene, para que es que le pueden molestar y cosas en la vuelta. Sí, también, yo digo, pero sí, en moto, puedo ir, pues, no, no se va a pariado. No, pues, se va a pariado, sí, sí, pero, o sea, se va a pariado, sí, correcto. Sí, lo que pasa es que, como se da cuenta, don Andrés, que es lo único con lo que contamos nosotros, ¿verdad? Ahorita, lo único que no hay que pedir es que no lleve la vuelta para mañana. porque mire ese río, cómo va ahorita. Es cierto. Vamos a estar la pasada ahí. Tengo que pasarlo cargada. Ya menos me caía acostado, yo ahorita ahí venía solo. Ahí es algo así, no es tan difícil ni es fácil. Porque yo me iría con cruz para el cruce, ahí bajo y... Ah, en el carro, de veras, con cruz. ¿A qué horas pasa él? A las 7. Ahí está, mucha buena hora. Sí. Es para ser el primer río que pase. Sí, porque mañana, a primera hora, hay que ver el caso de él. Sí, sería tentado, dirá, a ver, para ser una de las primeras personas en llegar allá, pues, al sanatorio, digamos, eso, ¿no? No sé. Porque mucha gente, y a veces se atrasan, y así, ¿verdad? Exacto. Y ahorita el río donde pasamos está, no se ve, está arriba del puente. Ajá. Y suelta ahí. Ajá, y suelta ahí. Ajá, y suelta ahí. Ajá, pero no suerte caer. Muy riesgoso, pues, en este caso, tampoco queremos arriesgarlo a él, ¿verdad? Por eso, pues, sería más con calma, pues, el día de mañana, pero ya está sabido él, porque para que tal vez mañana, pues, no se comprometa, tal vez tiene que salir o no se va, no sé si sale, pero ya él ya está sabido, pues, en esto. En caso de que no amanezca lloviendo también, ¿verdad? Porque todo puede pasar, ¿verdad? Uno dice, pero uno pone y Dios dispone en este caso. Exactamente. Esas serían las opciones que hay hasta el momento, ¿verdad? Pues, la persona que está patrocinando esto, la radiografía, se viene de parte de la familia González, no sé si usted, pues, quiere agregarle algo, pues, a esa persona. Bueno, en mi lugar, pues, darle las gracias, pues, porque a esa gran persona que está a bien de poderme ayudar, güey, no, cualquiera es así, uno cualquiera va a apoyar, pero ya creo que ella está echando la mano, pues, esa persona, pues, gracias, se le agradece y que Dios lo bendiga donde quiera que esté. ¿Desde hace cuánto tiempo usted tiene eso? Yo, es la primera vez que vengo, ellos ya habían venido. No, esto no tengo, desde el 28 de abril. ¿De este año? Sí. ¿Por qué le...? Porque... ¿Que hay que ir con accidente? Sí. ¿Con accidente? ¿De Dios? Ah, sí. Ahí está donde me... ¿No tiene la operación él? Pero, o sea, ¿qué tipo de accidente tuvo? Él en una moto, se lo pasaron llevando. Ay, pero... Ajá, una moto, él le pegó por detrás y la pata le quedó metida entre la... Entre la cadena y la explotación. Y cuando a mí me vinieron a avisar, yo me fui y poco a poco le chafamos la canilla a él. Porque él la canilla le quedó de una vez. Sí, fue porque quedó metida. Ah, le molió todo, ¿no? Ay, le quebró los dos huesos. Y ahí... Ahí le pusieron un injerto a él. Un injerto y ahí la placa adentro y ahí me pusieron eso porque el pie y nada me quedó. Torcido. Ajá, y por eso eso... Eso es lo que es fijador de huesos, que le dicen eso. Ajá. Ah, sí pueden venir los dedos. Ajá, sí los mueven. Sólo que le está molestando esa cosa que tiene orígena. Ajá, porque no puede ni dormir ni nada. Hay veces que le duelen un adiós. Sí, hay unas antenas que le han dolido a él bastante. Muchos estaban diciendo puede que... Y ahorita lo que más me está dando más pena es que le está brotando carne fresquita para afuera. Ahí está la carnita fuera fresquita. Si estaba más peor, estaba lleno todo ahí. Como hubiese echado una pumada ahí, ya le va... Y secó. Le chupó bastante, ya solo poquitillo tiene ya. Así da un poquito de nervios. Sí. Muchos que han atravesado, han atravesado esa situación pues... Es imposible que se pueda para llevar el caso a modo de que se lo puedan quitar. Él ya tiene eso en la canilla pues primeramente Dios... Ya él puede dormir más tranquilo también, dormir tranquilo. Sí, porque después de quitarle eso obviamente tiene que llevar una dieta pues para... Ah, también. Sí. No sé si ustedes se dieron cuenta cómo quedó el pato de Ladina. El Jonathan. Con una bota que andaba... Igualmente así tiene que ser la mía o sea... O sea un yeso o sea un canal. Un canal. Después... Ah. Después de eso. Después de eso. Le ponen a él para que él no tenga mucho refuerzo al pie. Sí. Tiene que ir... Para que no esté forzado el pie. Ajá. Yo pensé que se lo quitaban y ahí... No. A él tienen que ponerle una botella o si no un medio yeso que le ponen como... Ya como dijo... Como dijo usted el doctor sabrá. Sí. Él determinará. Determina... Determina el caso pues porque el estudio que él recibió es el que... Especialmente para ese tipo de... Ajá. De casos pues. Sí. Pero sí está... Pero sí está... Los hierros están bien metidos ¿verdad? Están metidos. A ver si también me da bastante... Como nervios. Sí porque son ocho. Cuéntate que están metidos. Ocho. Sano. Sí son ocho. Y esos están atravesados en el hueso o no? Ellos están así. Pongamos que están así ve. Ajá. Están topados. Tienen el hueso. Ajá. Firmes. Que no se meneen. Que no se meneen. No están atravesados en los huesos. Y adentro... Adentro... Adentro le tienen tornillado. Pero es tornillo plástico. Adentro es tornillo plástico que le tienen. Por eso... Lo tiene a él. Y esos tornillos plásticos... Ahí se van a quedar adentro. Y a ellos solo van a sacar solo de él. Exacto. Y a ellos se quedan ahí. Eso se deshacen. Ah... Pero sí. No bueno. Lo importante acá es de que pues ya mañana se va a determinar la radiografía. Pues realmente qué es lo que usted... Esto... Que necesita. Sí. Pero bueno. Queremos que primero de ellos reciban buenas noticias. Ya con la radiografía. El... El... Eso es lo que quiere él. Porque como dice él... No puedo ni salir a trabajar ni ganar. Porque como... Lo que yo gano pues casi no me alcanza. Sí. Lavados. Yo salgo a lavar o... Cuando una persona me dice... Anda, ayúdame a cocinar. Sí. Ya ni me ha ido. Sí. 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 Hasta piscar también. Ajá. Sí. Ajá. Sí. Pero sí está duro. Sí está bastante difícil. Está bastante difícil. Está bastante difícil. A... Mañana. A 10 de mañana pues. De hacer eso mañana. Primeramente. Dios hoy. Nos lo prometemos. Porque... No queremos arriesgarlos también. A él pues en este caso. Este... Porque como les digo. No se ve el camino. Uno al puro tanteo está pasando ahí. Pues en esa gran poza de agua. Un topón en una piedra. Ah. Peligroso. Peligroso. Y no vaya a ser de que pues. En vez de hacer algo bien. Vamos a hacer algo mal. ¿Verdad? Y pues. Es cierto. De todas formas. Hay más tiempo que vida. Primero ya mañana. Todo sale bien. Y pues. Mañana se estará llevando pues. Todo eso. ¿Verdad? A cabo pues. Vamos a ir paso a paso. A realizar pues. Los exámenes primero. Y pues ya después el doctor determinará. Pero bueno. Está bien. Entonces pues ya está salido. Hay una buena esperanza ya. Ajá. Que el día de mañana vamos a ir. Y pues. Vamos a dejar este video hasta acá Luis. Muy bien. Gracias a todos por el apoyo. Y pues. Sin más que decir. Pues nos vemos. Hasta la próxima. Tema. 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 Tema.